La ministra británica ha advertido en la reunión del G7 severas consecuencias a Rusia si ataca a Ucrania. Uno de los objetivos de esta reunión es precisamente acordar acciones comunes para hacer frente a las agresiones de Rusia en la frontera con Ucrania. El tiraje afloja entre Rusia y Ucrania puede tener severas consecuencias. La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, lo ha advertido este sábado en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Liverpool. Truss ha asegurado que si Rusia ataca a Ucrania sería un error estratégico del Kremlin que podría acarrear más sanciones por parte de Occidente. Uno de los principales objetivos de esta reunión es acordar acciones comunes para contrarrestar, dicen, las recientes agresiones de Rusia en la frontera con Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha culpado a la OTAN de tratar de afianzar sus relaciones con Kiev y pide a Washington que garantice que la alianza militar no se hace con nuevos miembros ni que se desplieguen sistemas armamentísticos a las zonas cercanas a sus fronteras. La frontera este de Ucrania sigue en conflicto desde que en 2014 Rusia anexionase a su territorio la península de Crimea. A pesar del compromiso de buscar una solución política y pacífica, las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos según estimaciones de Naciones Unidas.